Les comento que estamos en plenas etapas preparatorias para la ejecución de los censos nacionales. Ya tenemos dentro del ámbito nacional la Comisión Consultiva de los Censos, que es la que integra todos los sectores y que es la que de alguna u otra forma da las directivas principales y las aprobaciones de los documentos metodológicos, de las estrategias, principalmente de la cédula censal. Y ahora estamos entrando a la etapa ya de la selección de los jefes provinciales. Ya los jefes provinciales están trabajando en las 13 provincias de Cajamarca. Tenemos a su vez seis jefes subprovinciales en las provincias de Jaén, Ecuterbo, Chota, Celendín, Cajamarca y San Miguel. ¿Por qué motivo? Porque son provincias bastante grandes en número de distritos y otras en número de población que para una sola persona se haga cargo de esa provincia, pues va a ser imposible. Así que hemos puesto a una persona más para que o ayude y que el esfuerzo de los dos sea posible el éxito del censo en esas provincias. En Cajamarca tenemos dos, un jefe provincial y una jefa subprovincial. El jefe provincial va a tener como sede esta oficina departamental y la jefa subprovincial la oficina en San Juan. Esa estrategia de poder tener funcionarios para que apoyen los censos nacionales nos va a permitir hacer una cobertura integral de todos los centros poblados, tanto urbanos como rurales. Les menciono que ya el gobernador regional de Cajamarca, el señor Porfirio Medina, ya nos ha aceptado para poder instalar el Comité Regional de Cooperación y Apoyo a los Censos Nacionales el 18 de julio a las 3 de la tarde. Vamos a procurar que ese día esté acá presente el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el doctor Víctor Aníbal Sánchez Aguilar, para que presida y de la ceremonia de juramentación a todos los integrantes del Comité Regional de Cooperación y Apoyo a los Censos Nacionales. Ya a nivel de las provincias hemos instalado los comités provinciales de Jaén, de San Ignacio, de Celendín, de Contumazá y de San Miguel. Próximamente vamos a instalar de Cajabamba, vamos a instalar el de Cutervo, el de Santa Cruz y también los que faltan como son Chota, San Pablo y Hualgayó. Entonces, de esa manera vamos a integrar a todas las autoridades y miembros notables o personas notables de una provincia para que apoyen, en primer lugar, en la difusión de los Censos Nacionales. Los Censos Nacionales, como tienen cobertura nacional, urbana y rural, requieren de mucha difusión. El INEI está emprendiendo una difusión masiva a nivel nacional en los principales medios de comunicación, sobre todo con sede central en Lima. También se están poniendo, pues, espos publicitarios en las famosas pantallas de televisión que hay en diferentes distritos de la ciudad de Lima. Pero también necesitamos hacer difusión en nuestras regiones, en nuestras provincias, en nuestros distritos. Para ello se constituyen los comités de cooperación y apoyo a los censos. Para que todas las autoridades presentes, el gobernador regional, llámese el alcalde de la municipalidad provincial, el señor prefecto, el señor representante de la Dirección Regional de Educación, de Salud, de Agricultura, de Transportes y Comunicaciones, de todos los entes públicos y privados que puedan aportar a los censos nacionales, con esas personas hacer una gran difusión y poder sensibilizar a la población para que se entere cuán importante y tan importante son los censos nacionales. Y más aún, vamos a ir adentrándonos, pasos más adelante o días más adelante, para que la población conozca el contenido de la cédula censal. ¿Qué tipo de preguntas me van a hacer? En la cédula censal van a haber módulos sobre características de la población, módulos sobre la característica de la vivienda y módulos sobre las características del hogar. En ese entender, cuando entramos al módulo de la característica de la vivienda, vamos a preguntar, ¿la vivienda que usted ocupa es propia o alquilada? ¿La vivienda que usted ocupa está construida de material nobles, pisos, paredes y techos? ¿Tiene servicios básicos como agua, desagüe, alumbrado público? ¿Cuántas habitaciones tiene esa vivienda? ¿Cuántas habitaciones usan exclusivamente para dormir? ¿Qué equipamiento tiene el hogar? ¿Cuántos hogares habitan esa vivienda? Porque hay viviendas donde vive papá, mamá e hijos solteros y el hijo que se casó también conformó su hogar y vive en un hogar aparte, en la misma vivienda, pero cocinan sus alimentos de manera aparte. Entonces ya se constituye un otro hogar. A mí tenemos que saber, el país tiene que saber cuántos hogares habitan en viviendas particulares. También el censo va a tomar en cuenta a las viviendas colectivas. Cuando el día del censo, en el Centro Poblados Urbanos, se paralice el país, los empadronadores van a poder dirigirse a los hostales, a los hoteles, a los hospitales, a los conventos, a los cuarteles del ejército, a los centros académicos de la policía donde están concentrados, para poderlos censar a todos ellos. Va a haber brigadas especiales, se llamen para una mente especial, para poder censarlos a ellos. Entonces todo ello tiene que ser difundido. Es importante la difusión y también es importante la participación de las universidades, porque de las universidades vamos a capturar o captar a todas las personas jóvenes de los primeros, segundos ciclos de universidad para que funcionen o funjan de empadronadores, llámese urbanos o rurales. Vamos a tener que hacer un reclutamiento enorme de una cantidad enorme de gente para que nos sirvan como empadronadores y puedan participar en los censos nacionales. Tenemos el doceavo de población, séptimo de vivienda, tercero de comunidades indígenas y dentro del tercero de comunidades indígenas, el primer centro de comunidades campesinas. Vamos a poder también identificar la estructura y las directivas y dónde están estacionados, dónde están focalizados y viviendo la junta directiva de estas comunidades campesinas. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para que, conjuntamente con las autoridades que conforman los comités de cooperación, un apoyo regional, provincial y distrital, podamos hacer un gran reclutamiento, podamos hacer una gran capacitación, vamos a necesitar aulas de capacitación, etcétera, etcétera, para que de esta manera las personas que sean seleccionadas, con bien capacitados, bien supervisados y monitoreados, podamos levantar una información que sea útil para el país, una información de calidad, una información honesta, una información veraz, una información real que permita que esa base de datos estadística sea útil para la toma de decisiones, para mejorar las condiciones de salud, de educación, de vivienda, económicos, de las personas que menos tienen, las personas que más lo necesitan. Para eso sirven los censos nacionales y hago un llamado a la población para que en el momento oportuno recepciona a los empadronadores urbanos y rurales y podamos tener realmente una información estadística de mucha calidad. Bien, el compromiso que tenemos con la autoridad de Cajamarca es de que ellos participen en estos temas de Comité de Cooperación y Apoyo de los Centros Nacionales para que cada uno desde sus sectores nos puedan apoyar. Por ejemplo, vamos a necesitar oficinas, pues algún espacio que ellos tengan, llámese en la municipalidad, en el sector educación, en el sector salud, en el de transporte, podamos brindarnos un espacito para poder que funcione la oficina distrital y puedan reunirse todos los funcionarios de un distrito y después vamos a tener a jefe de zona, a jefe de sesión. Una zona censal está constituida por aproximadamente entre 50 y 60 manzanas. Por lo tanto, cada manzana tiene una cantidad de viviendas. Entonces, dependiendo de la cantidad de viviendas, vamos a poder distribuir tanto a los jefes de zona como subzona para que ellos tengan un espacio, ya sea en una escuela o cualquier institución pública o privada que pueda brindarnos ese espacio para que ellos tengan reuniones luego con su jefe de sesión y sus empadronadores y puedan ir de repente retroalimentándose, instruyéndose más para que el día del censo estén bien capacitados y puedan tomar una información estadística de buena calidad. ¿Cuál es el avance que se tiene ya en el interior de Cajamarca? Al interior de Cajamarca ya prácticamente tenemos cinco provincias con comités provinciales instalados. El día 9 termina la gran convocatoria para jefes distritales y subdistritales. Hago un llamado también a los jóvenes de los diferentes distritos, los 127 distritos de Cajamarca, para que se inscriban, nos están faltando algunos distritos de Chota, de Cutervo y acá de Selendín, sobre todo las partes alejadas que están próximas al Marañón, para que se inscriban y si no hay pues postulante porque se piden unos ciertos requisitos que tengan, sean egresados de institutos técnicos, superiores, pedagógicos, tecnológicos, que sean egresados de alguna universidad, pero que tengan también como mínimo cuatro meses de experiencia en censo, su encuesta o conducción de personas en diferentes instituciones o empresas y que además tengan la suficiente capacidad de transmitir conocimiento, o sea que sea un maestro, un docente que luego va a transmitir esos conocimientos porque ellos van a garantizar esa transmisión de conocimientos a los jefes zona y sección y juntos a los empadronadores. Entonces, un buen jefe distrital, un buen maestro jefe distrital va a permitir una buena transmisión de conocimientos, sobre todo puntualmente de cada una de las preguntas contenidas en la cédula censal, para qué sirve el censo, cuál es la utilidad de cada una de estas preguntas, por qué se hacen ese tipo de preguntas, qué tipo de indicadores vamos a obtener, una buena capacitación garantiza que ese personal va a recoger una buena información el día del censo. Estamos en un avance, una vez constituido el comité regional, pues pasaremos al reclutamiento de los jefes de zona, subzona y sección y luego ya el gran reclutamiento universal que es el más grande, que es el reclutamiento de los empadronadores, ahí necesitamos el apoyo de todos, de todos aquellos colaboradores que siempre postulan los trabajos del INEI, llámese en evaluaciones de docentes, en la evaluación censal de estudiantes, toda esa gente, todo ese universo, ese ejército de personas que siempre postulan, ahora los necesitamos que postulen para el censo, para que su aporte, su contribución al mismo sea útil y necesario para poder tener una base de datos estadística que permite el crecimiento y desarrollo de nuestro gran Cajamarca. ¿Cuál es la garantía que ofrece el INEI Cajamarca a cargo de su persona? La garantía de tener una información estadística objetiva, de calidad, honesta, transparente, de seleccionar personas idóneas para los cargos que correspondan y el compromiso que tienen estos jóvenes profesionales de contribuir a su región. Yo hago un llamado para que estas personas, si ingresan a participar en los censos nacionales, lo hagan conscientes de lo que van a hacer, es una labor titánica e importante para el crecimiento y desarrollo de Cajamarca. Es la única garantía de que con la participación de estos jóvenes profesionales o técnicos o estudiantes de las universidades y si nos faltan empadronadores, acudiremos a las secciones de quinto y secundaria de las instituciones educativas del nivel secundario para que esos chicos también podamos prepararlos, podamos capacitarlos y salgan a participar como empadronadores. O sea, tenemos que acudir a todas las instancias educativas, ya desde nivel básico regular o universidad o institutos superiores tecnológicos, o Senati, Coputroni, Mariano Belgar, Bernales, etcétera, para que todas esas personas participen como empadronadores y puedan apoyar a su Cajamarca, a nuestro Cajamarca, para que los censos sean totalmente exitosos. ¿Cuál es el perfil del profesional en este caso para que pueda participar de los censos nacionales 2017? Principalmente que sean docentes desocupados, que no tengan ninguna carga de trabajo actualmente, profesionales dentro de las especialidades de ingeniería, técnicos, etcétera, pero el requisito principal que tengan cierta experiencia en transmitir conocimientos como docentes, porque el jefe distrital va a ser un instructor, él va a encargarse de capacitar a los jefes de zona, a los jefes de subzona, a los jefes de sección, para que juntos capaciten a los empadronadores. Un buen jefe distrital que sepa transmitir conocimientos le va a garantizar de que los censos sean de calidad, porque las personas que van a ejecutar los censos van a estar bien capacitados. ¿Se asegura que de repente en este censo 2017 se va a llegar hasta el último pueblito más alejado de Cajamarca? Ese es el objetivo y el compromiso que tengo como director departamental y como jefe departamental de los censos 2017, de que las personas que se seleccionen en cada uno de los distritos sean comprometidos y hagan un juramento de que yo voy a llegar a cada uno de los centros poblados rurales que me asignen como empadronador rural y hasta la última vivienda y hasta el último poblador que vive en el lugar más alejado de ese distrito para poder censarlos. Ese es nuestro compromiso, el poder entregarle al gobierno regional y a las principales autoridades una base de datos estadísticas de primera, de calidad y que permita y que se utilice para planificar el desarrollo y el crecimiento de nuestro Cajamarca. ¿Ya se tiene fecha exacta de los censos 2017? Bueno, ayer lanzó el jefe que posiblemente el censo sea el 22 de octubre. Esa es una fecha que todavía tiene que ser aprobada por la Comisión Consultiva, tiene que estar enterado el Presidente de la República y probablemente la fecha más inmediata que tenemos para los censos nacionales es el 22 de octubre. Domingo 22 de octubre. ¿Esa fecha tiene también una fecha de término o solo será el día 22? El 22 de octubre se paraliza el país en toda la parte urbana, o sea el país se paraliza porque los empadronadores urbanos van a todas las viviendas de los centros poblados urbanos y a tomar la información in situ en la misma vivienda a todos los integrantes de un hogar y ahí le toma todos sus datos. Y a partir del día siguiente, del 23 hasta 15 días después, vamos a los centros poblados rurales. Ahí tenemos que nosotros estar observando permanentemente que ese empadronador rural llegue efectivamente a cada uno de los centros poblados que se le han asignado con todas las viviendas que tienen esos centros poblados. O sea, el promedio de viviendas que va a tener ese empadronador rural en los centros poblados rurales que se le asigna es entre 80 y 100 viviendas y tiene que serlo así y tiene que hacerlo bien. Los invito a todas las autoridades y yo le agradezco el apoyo y el aporte que nos está brindando el gobernador regional para poder instalar el día 18 a las 3 de la tarde el Comité Regional de Cooperación y Apoyo a los Centros Nacionales. Vamos a hacer una ceremonia protocolar de firma de convenio con el gobierno regional, con la municipalidad provincial, con la Universidad Nacional de Cajamarca, con las universidades privadas, con las municipalidades distritales de los alrededores. Tenemos que hacer un protocolo grande para que toda la población vea y sepa que sus autoridades están comprometidas, que se ponen la camiseta del censo y que ese día lancemos, difundamos la presencia e importancia de los censos nacionales para el desarrollo de Cajamarca. En todas las provincias que he visitado, los alcaldes se están poniendo al 100% a apoyar los censos nacionales. Ellos son y reconocen que la información estadística que se va a obtener en estos censos va a servirle a ellos, porque es la radiografía actualizada de la población, de las viviendas y a través de los indicadores demográficos, socioeconómicos, de la actividad económica que ejecuta la población, van a poder planificar mejores proyectos de desarrollo que beneficien a sus poblaciones. De repente van a haber distritos donde falta algo, por ejemplo, como educación y salud, pues ahí se tendrá que hacer una nueva posta de salud, un centro de salud mejor equipado, etcétera, etcétera. La estadística sirve para eso. No se puede planificar el desarrollo y crecimiento de un país sin base de datos estadísticos. ¿Las instituciones o entidades que están comprometidas con este censo 2017, cuáles son? Todas, todas, todas las instituciones, todas, todas. Acá no podemos dejar a ninguna de lado porque cada una de ellas aporta algo. Educación aporta a los alumnos de las instituciones educativas. Salud, también dentro del sector salud hay un montón de personas que pueden fugir de empadronadores. transporte y comunicación es igual, agricultura igual para la difusión de los censos de las partes rurales a través de las agencias agrarias. La junta de regantes, la junta de agua, las asociaciones, las OEDG, los, por ejemplo, las religiones, los evangélicos, los Jehová, los mormones, también reúnen un montón de gente a su alrededor que pueden también ser nuestros empadronadores. O sea, todos juntos colaboremos con los censos nacionales porque la información estadística que ellos tienen es para el país, es para la región, es para la provincia, es para el distrito. Para eso es el censo, no es para otra cosa. En ello nos va a beneficiar el censo. Su mensaje a la población de Cajamarca, ¿cuál sería? Total y absoluta colaboración con la actividad estadística de los censos nacionales de población y vivienda, que no tengan ningún temor, que tengan confianza en que esta gran actividad es única y netamente estadística, que va a permitir que con ese dato que nos brinde cada uno de ellos, la suma de todo ello, sale el gran marco censal que va a permitir obtener indicadores de saber cuánto me falta en educación, cuánto me falta en salud, qué actividad económica principal se ejecuta en Cajamarca y qué necesita la población para poder generar mejores puestos de trabajo y de esa manera ir bajando la gran recesión económica que actualmente Cajamarca. O sea, el censo va a ayudar a que Cajamarca siga desarrollando.